Pues, ¿qué creen? Han corrido a Eugenio Derbez y a todos estos famosos que estaban intentando hacer una asociación en contra del Tren Maya. De repente, no se dan cuenta, desaparecieron. Desaparecieron del mapa. Ya nadie sabe qué onda. Ya nadie habla sobre ese tema. Arturo Islas, Derbez, todo lo demás. Sobre el Tren Maya. ¿Y saben por qué? Porque en este momento hay campañas en Hidalgo. Y la candidata priista en Hidalgo, Carolina Villano, junto con Claudio X. González, ¿qué creen? ¿Qué creen que están proponiendo? Es increíble. El enorme cinismo. Están proponiendo la construcción de un tren, sí, un tren, que haya desde Hidalgo a la Ciudad de México. Que no está muy lejos, pero bueno, es que un tren sí se suena hacer una gran idea. Y entonces ahora la proponen. Hay hasta maquetas. Sale Carolina Villano, Claudio X. González, todos estos personajes. Y dicen, miren, aquí un tren puede pasar. Y entonces sucede que, bueno, pues, no puedes construir un tren. Si tienes al mismo tiempo asociaciones y famosos en contra de otro tren. Bueno, entonces de repente, ¡puf! Desaparece. Borran las cuentas de Twitter, de estas de Selvame del Tren. Corren a estos medioambientalistas, pseudo medioambientalistas. Sale, si se dan cuenta, de las medios nacionales, el tema del Tren Maya. ¿No? Creo que te continúa la cuestión de los amparos. Pero ya se queda en esta parte de lo legal, ya no está en lo mediático. Y ahora, en los pristas, de repente, y Claudio X. González, son amantes de los trenes de pasajeros. De repente dicen, pues ya pensándolo bien, es una buena idea el tren. Ahora sí vamos a promoverlos. A pesar de que, claro, construir también ese tren, como el de Tren Maya, pues generaría impacto ambiental. Claro, es evidente. El tren tiene que pasar por algún lado. Y por ese lado, pues hay que quitar las cosas. Y si hay, bueno, pues árboles, hay también fauna y todo. Bueno, pues hay que, hay un impacto ambiental. Es evidente. Todas las obras generan ese tipo de cosas. Ni modos. Es parte de la modernidad. Ah, pero ahora sí. No, ya ve los beneficios. El tren tolteca se llama. Claro, yo me pregunto eso. A pesar de que no va a ganar la candidata prista. Porque no va a ganar. Pero suponiendo que sí va a ganar a Jenny Hidalgo. Me pregunto que están de acuerdo que necesitaría para hacer, si no, si realmente fuera una propuesta real. La apoyo presupuestario y de permisos y todo lo demás del gobierno federal. Por contra, no lo puedes inventar y no lo puede hacer un gobierno estatal. No, tiene que ser el gobierno federal. Entonces, de repente, es increíble. Lo den bien. Bueno, de este momento va a contar Puglio Romero. Puglio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Nacho? Pues sí, ahora resulta que después de estar recalcitrantemente en contra del Tren Maya, pues ahora el mismo Claudio X. González, esta es su propuesta de gobierno en, pues sí, para la gubernatura de Hidalgo. La candidata Carolina Villano le copia prácticamente el proyecto del Tren Maya al presidente López Obrador. Vamos a ver el video que publica Carolina Villano a través de su cuenta de Twitter. Hidalgo con movilidad y prosperidad. De eso se trata el Tren Tolteca, el gran proyecto de desarrollo con el que enlazaremos nuestro estado con el nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles y la Ciudad de México de forma rápida y económica, creando empleos y atrayendo inversión para Hidalgo. Próxima estación, Hidalgo mucho mejor. ¿Vas a Laifa o a la ciudad? Vámonos en el Tren Tolteca. Olvídate del tráfico y de los imprevistos. Nuestro tren será moderno, rápido y barato. En 20 minutos estarás en el aeropuerto y en una hora en la estación del Metro Buenavista, gastando mucho menos que irte en coche. El viaje comienza con el Tren Suburbano, un medio de transporte que reduce en un 70% los tiempos de recorridos en comparación con un auto. Continúa con la ampliación del Tren Suburbano hasta Laifa, que será uno de los principales medios de transporte masivo hacia el aeropuerto, con capacidad de trasladar a más de 700 pasajeros en un recorrido estimado de 39 minutos partiendo desde la estación Buenavista. Y ahí, justo donde llegan los usuarios nacionales e internacionales. Comienza el Tren Tolteca. Nuestro tren contará con seis estaciones que comienzan en el Aifa hasta llegar a las puertas de Hidalgo, donde los recibiremos con los brazos abiertos. Utilizaremos el derecho de vía ferroviaria que existe con una longitud de 47.5 kilómetros. Y aprovecharemos la infraestructura y la capacidad técnica y humana hidalguense, generando empleos directos e indirectos. Nuestra primera estación es Xolox, en la región norte del Estado de México y que nos conecta con el nuevo aeropuerto. Partimos hacia la estación Huitzilá y de ahí a la estación de Temazcalapa, a unos minutos de la ciudad de Tizayuca. Y llegamos a la estación Terreros, en el corazón de la carretera México-Pachuca y Arco Norte. Detengámonos un momento aquí. Nos encontramos en una zona con un potencial increíble por su posición estratégica. Estas zonas, conocidas como el Polígono y el Platá, cuentan con una ubicación especial, ya que mantienen un enlace con el Valle de México a través de tres de las principales carreteras de México. Arco Norte, Circuito Mexiquense, México-Pachuca y, por supuesto, el Tren Tolteca. Aquí desarrollaremos un parque industrial de talla mundial. Construiremos edificios y áreas para oficinas. Desarrollaremos centros comerciales, hoteles y plazas. Crearemos parques, teatros, escuelas y hospitales. Contaremos también con una zona de reforestación, un área verde cubierta por vegetación de la zona permeable que nutra los mantos acuíferos y en la que se podrán realizar actividades deportivas. Continuemos nuestro viaje hacia la estación Tejes, en Sempuala. Y de ahí a nuestra última estación, La Soledad. Pero aquí no es el fin del viaje. Es el comienzo de una nueva ruta de turismo y desarrollo económico. Es la Puerta de Hidalgo. Crearemos rutas turísticas y de conexión con otras zonas de desarrollo del Estado, principalmente la de nuevas tecnologías como la de coches eléctricos. Y para dotar de mano de obra calificada, inauguraremos nuevas universidades con carreras afines. En un futuro cercano, los jóvenes de la Ciudad de México querrán venir a nuestras universidades a prepararse. Además, tendremos una derrama turística tanto nacional como internacional, nunca antes vista en los corredores de montaña. Tenemos, es prácticamente, no sé cómo lo vieron ustedes, pero es una copia del Tren Maya, ¿no? Me llama la atención una cosa. Carolina Villano, antes, hace un par de semanas, había dicho al presidente López Obrador, señor López Obrador, usted no se preocupe, conmigo va a poder trabajar excelentemente bien. Bien, ahora anuncian este proyecto que si bien es prácticamente el copia y pega del Tren Maya, pero en Hidalgo, en el que quieren destacar la cultura, en el que quieren hacer actividades, bueno, en fin, también lo están conectando con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Vamos a ver por aquí, aquí está una de las imágenes, y miren quién está aquí. Nuestro personaje favorito, el empresario favorito de los fachos, Claudio X. González, supervisando esta mega obra, esta obra de la que tanto criticaba la derecha, pues bueno, prácticamente la ha calcado. Ahí está Carolina Villano. Y vamos a ver lo que dijo también el presidente López Obrador, que habló del Tren Tolteca. Vamos a escuchar. Cuando la refinería en Tula, y ella dice, le he pedido al presidente Calderón que ponga aquí la refinería, y se va a poner aquí la refinería, que no hicieron nada, pues. Sí, la barba, nada más. Pero ahí está. Bueno, y pues constantemente, ayer, este, que van a poner, que si ganan, el Tren Tolteca. Ahí está el presidente López Obrador, pues sí, mofándose un poco de este proyecto, sobre todo, no porque esté bueno o esté malo, o vaya a traer o no de rama económica, sino sobre todo porque más rápido cae un hablador que un cojo. Y miren, para muestra de ello, aquí está esto. ¿Se acuerdan de esto que tanto criticaban? Célvame del Tren, lloraban, se desgarraban las vestiduras porque el Tren Maya estaba matando a los animalitos, porque el Tren Maya iba a dejar sin flora y sin fauna, pues ya desaparecieron las redes sociales de Célvame del Tren. Bien, aquí está una y aquí está la otra. Y si la buscan, dice, esta cuenta ya no existe. Pues bueno, amigos, espero que les haya gustado el video. Los invito a que se suscriban a mi canal, Publio ARL, si les gustó el video, también para que se continúen informando.